Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Saludamos al ex presidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios y profesor titular, además del Departamento de Economía de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile, el profesor José de Gregorio. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de muchas cosas, así que como que está difícil decidir por cuál partir, pero comencemos por... Sí, comencemos por lo más, por así decirlo, cercano, ¿no? Para esta semana se espera que el gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, presente un paquete de reactivación económica que ha sido bautizado, por lo menos así será comunicado a través del Ejecutivo, como plan de recuperación económica inclusiva, un proyecto que, o un plan que abarca diversas materias, de hecho, supuestamente se está trabajando con otros ministerios, con economía, trabajo, mujer, equidad de género y culturas, pero le quería consultar porque efectivamente, si bien desde la moneda lo han descartado, han dicho que esto no es una respuesta a aquello, surge en el contexto donde nuevamente está sobre la mesa el debate por un nuevo retiro de fondos de las AFP, este quinto proyecto que se ha presentado ahí en el Congreso Nacional. ¿Cómo ves ese panorama, profesor? ¿Y de qué tamaño debiese ser este plan de recuperación para que, en cierta forma, pueda contrapesar lo que significa para muchas personas la posibilidad de acceder a sus ahorros provisionales? Sí, lo que pasa es que yo quisiera separar esto del tema de ahorros provisionales porque esto fue algo que el presidente Boric anunció desde su campaña. Ellos hablaban de un plan de recuperación desde la campaña. Entonces, aquí no hay ninguna sorpresa ni nadie puede decir, mira, esto es para compensar el cuarto retiro de una improvisación. Esto es una cosa que venían pensando, que lo habían propuesto. Yo tengo un problema conceptual con la definición, pero es que es parte de la política y, digamos, del relato. Pero si hay una cosa que yo diría que es un poquito equívoca, la economía ya está recuperada, nosotros necesitamos un plan de recuperación. La economía está sobre recuperada. El Banco Central probablemente hoy día siga subiendo la tasa de interés, tenemos inflación, la economía está recuperada más allá de su nivel potencial. Lo que ocurre, y así es como yo lo entiendo, lo interpreto y no soy su experto comunicacional para decirle, usemos una palabra más adecuada, esto es un plan que va en apoyo, no de quienes sufrieron de manera desmedida y no han podido salir adelante y tienen problemas, producto de el estallido social y la pandemia. Esa es la forma que yo lo veo. Porque esto no dice, por ejemplo, hoy día no se justifica y de hecho hay que, el IFE para la contratación, el problema de inserción de la mano de obra, cómo apoyamos nosotros que la mujer, por eso es importante que esté el Ministerio de la Mujer. De manera que esto yo diría, esto es más bien un plan de apoyo a quienes se han quedado atrás en esta recuperación y a quienes han sufrido de manera desmedida. Esto no tiene nada que ver con los retiros, el problema de los retiros es como bien lamentable, porque al final del día hay tal confusión de lo que pasa en pensiones, hay tal confusión, que en el fondo nadie sabe cuál es el plan del gobierno, hay alguna idea, hay contradicción entre lo que dicen. Nosotros escuchamos que la Ministra de Trabajo dice por ahí, hay que cuidar los fondos para financiar la reforma. Eso sonó a cualquier economista, a cualquier persona como una estatización. Dice, necesitamos plata para financiarla. No, eso es para financiar las pensiones de quienes han ahorrado. Entonces se puede aclarar, no, lo que ya se ahorra no se toca, pero ¿qué pasa? Hay mucha confusión. En el tema de pensiones lamentablemente hay como una adicción a ir licuando, porque es popular, porque hay promesas, pero es una cosa tremendamente anina. Hoy día tú ves los precios de los activos en Chile, o sea, no solo estoy diciendo las tasas de interés, las acciones que tienen mucho que ver con el valor de los fondos y el valor de las pensiones. Todo eso ha tenido caída muy relevante, está afectando el valor por una cosa de corto plazo, que la verdad que no tiene ninguna, ninguna, ninguna justificación. También quiero decir, desde el presidente hasta su equipo, durante la campaña, ellos se opusieron con una ambigüedad política al quinto retiro. Nunca un economista, y de hecho a mí me tocó participar en el conversatorio, ningún economista de ellos aprobó el cuarto retiro. Y todos decían, bueno, pero se entiende, era parte de la política, de la oposición, de los problemas con el gobierno de Piñera. Bueno, y uno paga a veces el costo de la ambigüedad, pero ellos nunca estuvieron, y esto no es muy claro, que es una política tremendamente dañina, o sea, no podemos seguir con esto. Entonces la verdad que demuestra el estado de descomposición de la política es de esperar que el gobierno pueda poner algún liderazgo y mejorar un poco el curso de la política. Pecano, buenos días. Hablemos de estabilización de la economía, hablemos de normalización, ya que no podemos hablar de recuperación, como dice usted, pero de alguna manera, no es cierto, se supone que las medidas lo que buscan es estabilizar o volver a cierto grado de normalidad. Me gustaría conocer su opinión sobre esas medidas que es las que se ha conocido, no se sabe hasta el viernes, no es cierto cuál va a ser el plan definitivo, pero de lo que se está conociendo hasta ahora, de esas medidas que se tomarían para lo que usted señalaba hace un rato, que es ir en ayuda de los que se han quedado más atrás. Sí, claro. Efectivamente, y por eso se habla, para terminar, se habla de las medidas que incluyan a esos que se han quedado más atrás. Sí, no se conoce todavía el detalle, yo no he visto todo el detalle más, muchas de estas cosas ahí de uno no se basan en rumores. Se habla como de 3.500 millones de dólares, que es una cantidad bastante significativa. O sea, normalmente, yo recuerdo, y siempre ha pasado una hablada de ayuda y cosas así, un paquete de 300, de 500, de 1.500 millones de dólares, pensamos, es cerca de un punto del PIB. Es una cantidad bastante significativa que hay que buscar el espacio. Segundo lugar, a mí me parece, las cosas, por lo menos algo enfatizaron, y que yo siempre, desde que fui ministro de Economía, fui siempre muy entusiasta, y es el apoyo al turismo. Y el apoyo al turismo porque tiene una característica muy importante, que tiene una dimensión territorial muy relevante. Y esto tiene que ver, además, no solo con el rescatar lo propio de nuestro país, sino también tiene una cosa muy importante desde el nivel, desde el apoyo a regiones. Y en particular ha sido un sector muy afectado por la pandemia. Fue muy afectado porque se cerró, se cerró el transporte, se cerró el turismo. No fue así este verano. No tengo estadísticas. Pero todo lo que nosotros escuchamos como argumentarios informales era de que las carreteras estaban llenas, ¿no es cierto? Estaban llenas de que encontrar un hospedaje en pueblos costaba mucho. A mí me mató gente que me decía, yo he llegado a un lugar que estuve a dormir en el auto para la noche. Entonces, ya. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener también bastante... Aquí está la discusión de la focalización. Uno tiene que ir en ayuda de quienes se quedan ahora atrás. Yo creo que es muy importante buscar mecanismos, no conozco y yo estoy seguro que tienen en el programa, de reincorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, que fue lo más dramático de la recesión. Esta fue una recesión machista patriarcal, llamaría yo, la pandemia. Porque todas las recesiones, los datos que yo conozco bien de Estados Unidos donde hay bastante detalle, todas las recesiones afectaban a los hombres. ¿En qué sentido? Los que perdían la peca eran los hombres, los que ganaban la peca eran los hombres. Las mujeres, con menor participación, mostraban más estabilidad. Sin embargo, en la pandemia, la mujer, por la naturaleza de las labores que hace en el hogar y por todo, fue la más afectada. Y la caída del empleo fue fundamentalmente en mujeres. Muy impresionante. Por lo tanto, uno tiene que buscar, no solo establecer las condiciones para que el día vuelva, sino para que realmente sea una integración con altos grados de estabilidad y no esté sujeta a este tipo de bienes. Ese tipo de cosas yo creo que es muy importante ir ayudando de nuevo. Son cosas que tenemos que ir, por eso, más que recuperación, es como ir, yo diría, a empujar a quienes las pandemias los afectó de manera especial. Yo creo que hay espacio, yo creo que el gobierno, y tengo bastante confianza que el ministro Marcel debiera tener un programa bastante razonable, pero todavía no conocemos los detalles. La magnitud de todo me parece razonable. Uno podría decir la magnitud macro un poquito alta, porque, de nuevo, estamos con una economía que llamaríamos nosotros en jerga técnica sobrecalentada. Nuestra economía tiene bolsones de problemas, pero la economía está sobrecalentada. Cuesta encontrar en muchas áreas trabajadores. Nosotros tenemos un problema. Después de la pandemia, en el mundo entero, lo que ha ocurrido, y más rato en el seminario, una resignación de demandas y ofertas de puestos de trabajo que no cuadra. Entonces, hay muchos sectores muy tensionados por falta de mano de obra. Y porque también, entre otras cosas, yo creo que... Yo tengo una cuota de optimismo post-pandemia. Yo creo que podemos enfrentar un mundo mejor, más justo, por muchas de las cosas que vivimos y aprendimos durante la pandemia. Por ejemplo, pagarle mucho más a la gente que no puede hacer trabajo online. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo baja calificación. La gente que hace el aseo, la gente en los restaurantes. O sea, ¿por qué? Porque es un trabajo en el cual la gente está menos interesada y tiene más riesgo, y por lo tanto hay que compensar a lo mejor. Pero, en fin, eso es una cosa más larga que es mi nota optimista respecto al mundo en general. Profesor, decano, para abarcar también otros temas. Hoy, el Banco Central decide si ajusta o no la tasa de interés. Ayer, por ejemplo, el Grupo de Política Monetaria hablaba de elevarla de un 5,5 a un 7,25. Hay otros que también coinciden que a lo mejor no va a un 7,25, pero sí a un 7. ¿Cómo ve usted el panorama? Yo tengo, mira, debo dejar algo en claro. Primero, porque hay que tener cuidado cuando uno tiene otra opinión que cuando uno es crítico y negativo. Y voy a ser bien franco, yo estoy con dudas si fuera hoy día tuve el Banco Central. Porque tiene que subir la tasa. Todavía tiene que seguir subiendo. La pregunta tiene un poco que ver con el ritmo. El gran temor que hay hoy día, que es muy cierto, y por qué se está pidiendo agresividad, porque la expectativa inflacionaria a dos años, es como que el objetivo, la manera del Banco de conducir su política es siempre que la economía esté anclada en que en dos años la expectativa de inflación sea 3%. El Banco Central no puede estar diciendo mi meta es que hoy día sea 3% porque no tiene efectos. Tiene que mirar al futuro. Pero mirar al futuro es mirar a una proyección. Eso es lo que hace muy compleja esta labor. Entonces el Banco Central tiene que decir, mira, que la inflación está anclada. Pero la inflación hoy día en Chile está en la meta, hay alguien quienes dicen, cierto, es anclado, está en 3,7 a dos años. Hay una pregunta como bien de fondo. Significa que esto está a 3,7 y si el Banco Central no actúa, va a subir a 4 o va a subir a 5. Y eso hace mucho más difícil que baje la inflación. Porque si todos estamos esperando que la inflación sea 5%, vamos a exigir más salario, vamos a subir más nuestros precios. Entonces, esa es la parte compleja que tiene el banco. Yo creo que hay otra opción que habría que explorar. Estoy cierto que la van a explorar. Estoy claro que la decían. Tal vez como más un poquito mi estilo. Yo tal vez, lo que pasa es que podemos tener un trecho muy largo de complicaciones inflacionarias. Y yo prefiero seguir a un ritmo de ir subiendo de a poco, pero por harto tiempo, que de repente pegar estos golpes que te acercan mucho al máximo y después cuando la inflación se te va, el costo de actividad puede ser muy grande. De nuevo, este es un problema de juicio y es un problema que lo vamos a poder evaluar con más, por eso me llamó la atención, que lo vamos a poder evaluar con un poquito más de precisión mañana cuando conozcamos el informe de política monetaria. Porque el informe de política monetaria tiene la virtud que muestra toda la proyección del Banco Central. Y ahí uno dice, bueno, estos son los números con los que ellos han hecho su juicio. Obviamente no son números definitivos, son todas proyecciones, uno cree más en una proyección que en otra, pero yo creo que esa es la manera de enfocarlo. Tal vez yo creo que deberían realizar seriamente la opción de, sin detener el estímulo, continuarlo con gravalear. Y esto es una pregunta que uno tiene. Nosotros cuando tuvimos la crisis financiera del año 2009, yo estaba en el banco, nosotros bajamos la inflación, bajamos la tasa, un mes, 150, 250 y 250. Entonces nos fuimos, fue una baja, bajamos como 8 puntos, en 6 meses, fue una baja, y llegamos prácticamente a cero. De ahí ya se pone complicado que siga haciendo uno con la tasa. Si la cosa sigue mal y todo respondió bien. Entonces están en un desafío, yo creo que es muy importante el control inflacionario, yo participo mañana y pasaba un par de conferencias, la inflación en América Latina es un problema, es un problema más allá de lo que son otros países. Si uno ve en Asia, por ejemplo, en Asia ha habido algunos aumentos, Latinoamérica ha sido particularmente fuerte, y Latinoamérica es una zona donde hay mucho más inercia inflacionaria, esto puede ser mucho más difícil, esto no es una obsesión tecnócrata, esto puede ser mucho más difícil y costoso bajar la inflación. Bajar la inflación no es gratis, nunca va a ser gratis. La pregunta es si la bajamos y tratamos de anticiparnos minimizando costos o esperamos a que la cosa se ponga muy complicada. Y ese es el dilema que tiene el banco. Yo confío que estando con una situación fraccional bastante preocupante, porque nadie sabe si esto se puede empezar a disparar y empezamos a llegar a dos dígitos, lo cual sería sin duda bien complicado. Para quienes somos neófitos en esta materia de Cano y definitivamente no necesariamente entendemos mucho en aspectos técnicos, pero usted habla de alguna manera de definiciones del Banco Central que podríamos caer en la profecía autocumplida, ¿no es cierto? Y pegarnos un alza y que efectivamente todo empiece a funcionar en... No, no es así, no es así, no, no. La profecía autocumplida es una cosa que nos obsesiona a los economistas. Mi preocupación es que sigamos teniendo shocks inflacionarios. Rusia, hay cosas que no sabemos que pueden venir, que nos pueden presionar a más alza de tasas cuando ya la tasa está muy alta. Entonces, ese es lo que... Yo creo que la discusión, si a mí me dicen cuál es tu predicción de la discusión que va a tener el Consejo precisamente esa. La discusión que va a tener hoy día el Consejo va a decir, mira, si damos un golpe que es bueno, o sea, si seguimos con aumentos altos donde mostramos nuestros compromisos, donde evitamos que perder credibilidad, lo que nos va a ser más fácil que la inflación retorne a 3% y que empecemos a bajar tasas el próximo año, este puede ser un ciclo bien especial. A finales de este año vamos a tener una recesión técnica con una economía sobrecalentada, es como paradojal, pero recesión técnica se dice dos trimestres cayendo, pero cuando tú estás cayendo del cielo estás como muy alto y cae un poco, pero igual la economía se va a desacelerar y puede necesitar estímulo, entonces yo no descarto que este año tengamos una serie de alzas de tasas para que pueda empezar con baja hacia el próximo año. Ese es el rol del Banco Central, es algo que tienen que ir calibrando y tienen que ir tomando riesgo, porque uno puede decir hoy día, si es muy fácil, la subimos harto, pero qué pasa si empezamos a tener shocks y el desanclaje continúa, se puede producir esta como espiral que no es beneficiosa. Esa es la parte que yo creo que hay que calibrar y vamos a conocer mucho más detalle de su juicio mañana en el informe de política monetaria. No son cosas para cortarse las venas porque el Banco Central si una reunión hace una cosa, siempre tiene un par de reuniones en las cuales todavía no hay un gran impacto en la economía y puede ir calibrando su estímulo y eso yo creo que es bien importante entenderlo, cuando el Banco Central a veces se demora y a nosotros se nos cuestionó el 2009 que nos demoramos en bajar la tasa, claro, pero la bajamos en 800 puntos base en poco tiempo, siempre uno tiene manera de ir acomodando a las noticias que va recibiendo y el Banco Central en general lo ha hecho bastante bien más allá que realmente el juicio es distinto y eso es totalmente válido y saludable. Oiga, para tener un parámetro, ¿cuánto sería el límite como el borderline para tener una idea? Sí, están hablando de tasas cercanas a 8,5 para una economía que va a estar con inflaciones cercanas a 8. Entonces, tampoco una tasa que uno diga descabellada a 8 en ese momento, simplemente para recordarle a los auditores lo que importa es la tasa real, que es la diferencia entre la tasa que uno paga y cuánto sube la inflación. Porque las deudas no en UEFE, pero las deudas o los pagos o los que uno hace en pesos se va descontando por la inflación. Ahora, uno dice, pero no es la inflación de hoy día, es la inflación futura que es un promedio de 6%, pero igual estamos con tasas relativamente bajas. Ahora, ese límite va a depender mucho del curso que tenga la política, la inflación en los próximos meses. La inflación es de esperar, por lo que yo he visto en otros países cuando uno sigue la inflación mensual, pareciera que está alcanzando como un plató en torno al 8%. En otros países, en Brasil, un poco arriba del 10%. Pero uno ve cierta estabilización en las líneas de inflación en el último par de meses. Pero tenemos incertidumbre, tenemos todavía el problema en Ucrania, tenemos todavía los problemas de las cadenas logísticas y la pandemia que no se va. Si realmente parte de la pandemia y nosotros tenemos hoy día en Shanghai, en China, en toda esa zona, tremendo, cuarentena. y la cuarentena, no solo que la gente se quede encerrada y que la gente no puede ir a trabajar a los puertos, no puede desembarcar, los turnos son más lentos y eso genera problemas serios en las cadenas logísticas, en los precios, en el abastecimiento. O sea, todavía estamos en una situación compleja. Siendo positivo, porque a mí me gusta siempre decir, me impresiona cómo ha reaccionado el mundo a una pandemia que nos lleva tres años que ya no nos dormimos con mascarilla. o sea, no me la pongo aquí porque estamos hablando por lejos, pero así todo, yo siempre digo, seamos positivos, el año 2020 la economía mundial cayó cerca del 6%, es decir, producía 100, produjo 94, pero en el que estuvimos tres, cuatro meses encerrados en todo el mundo. O sea, la capacidad y la resiliencia del mundo es muy potente y nos hemos recuperado casi a niveles prepandemia con los cuartos retiros que es malo en el mundo y a todo eso podemos discutir pero tenemos una resiliencia que es impresionante y hoy día, claro, hoy día viene un problema guatea la economía un poco y se levanta pero yo creo que me da como cierto, o sea, me impresiona cuando digo, no digamos que la economía cayó un 6%, digamos, producía 100, produjo 94 con la mitad del mundo encerrado meses ancho a la casa. Es impresionante, impresionante. así que hay que mirar siempre el lado positivo para no andar amargado todo el día con Twitter. Bueno, me parece muy bien pues, estábamos conversando con el expresidente del Baco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, José de Gregorio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por contagiarnos un poco de optimismo. Muchas gracias. Después nos revivimos para callao. Gracias, profesor. Muy bien. Ahí está entonces José de Gregorio conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Juanita, son las 8 con 2, tenemos que hacer una pausa pero siga nuestra sintonía porque ahí llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis que tiene mucho todavía por delante. Ya que estamos hablando de números, todavía no llegamos al 50% del programa así que queda mucho todavía Radio Análisis. Juanita, nos reencontramos mañana. Un abrazo. Un abrazo. Muy buenos días.